La Facultad de Ciencias de la Educación La Facultad de Ciencias de la Educación presente en el día 23 de marzo que se ha organizado desde la Secretaría de Cultura de la provincia y distintos organismos provinciales esta vigilia para recibir el día 24 todos juntos. Se han hecho muchas actividades y en la facultad no quisimos estar al margen y vamos a mostrar antecedentes de trabajos realizados en la facultad con el tema memoria y fundamentalmente proyectos realizados por alumnos como es la revista Mal de Ojos que analiza el presente desde el pasado. Por el otro lado una tesis que también aborda el tema de problemáticas vinculadas a las representaciones en la dictadura y por último el trabajo que desde el Centro de Producción en Comunicación y Educación se ha realizado junto al Registro Único de la Verdad con el objetivo de poder recuperar identidades que todavía no han sido identificadas en el marco de la búsqueda de los nietos desaparecidos.